No puedo confusión Confundiendo tus sentidos Quiero encontrar una solución A esta horrible situación Ya no aguanto el dolor Que me causa tu amor Fui tú la que olvido Este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé Qué puedo hacer Si tú decidiste no volver Y yo lo sé Que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin control Fuiste tú la que de hoy partir Los llanitos Quiero encontrar una solución A esta horrible situación Ya no aguanto el dolor Que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó Este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Qué puedo hacer Si tú decidiste no volver Y yo no sé Que moriré Que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin consuelo Fuiste tú la que veo hoy para ti 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 Fuiste tú la que veo hoy para ti